Copyright Mitlavanguardia.com Spinete el paradero de Spinete, el recordado erizo de Barrio Sésamo, sigue siendo desconocido, aunque se sospecha que ha sido víctima del amianto que contamina varios estudios de Prado del Rey. Junto con el traje del personaje, habría desaparecido el vestuario utilizado por Letizia Ortiz en su etapa como presentadora del telediario antes de convertirse en reina de España. El amianto, popularmente conocido como Uralita, que inundaba los platos número 11 de Prado del Rey, ha obligado a derribarlos. Todo lo que había dentro de ellos, incluido vestuario y decorados de grandes programas de la cadena pública, lleva desaparecido meses. Una publicación ha destapado que gran parte del vestuario, disfraz de Spinete incluido, estaría en un vertedero de Madrid. Copyright proporcionado por la vanguardia Ediciones, SL. Don Pimpon, Spinete y Julián en Barrio Sésamo según trabajadores de TVE, el día que se determinó el cierre de los míticos estudios, recibieron la orden de coger cuanto pudieron en solo dos horas. La alocada carrera fue imposible recoger las 30.000 prendas que se calcula podría haber, por lo que muchos se habrían quedado ahí para no volverse a saber de ellos. Ese día fue el último que se tuvieron noticias del mejor amigo de Don Pimpon. El erizo no habría sido el único desaparecido por culpa de la demolición de los estudios. Los trajes de Armani y de Alfredo Urdacio y el vestuario de Letizia Ortiz en su paso por los teledarios también habrían corrido la misma suerte. Según los sindicatos, es imposible saber lo que se han llevado al vertedero porque los restos van encapsulados y no se pueden abrir. Copyright proporcionado por la vanguardia ediciones, SL. Letizia Ortiz presentando las noticias de TVE según Maite Martín, secretaria general de comisiones obreras en RTVE, a la sexta, hablamos de 30.000 piezas y han tenido que venir camiones. Entendemos que ha podido ser por la noche, que no hemos podido advertir de cómo lo estaban trasladando. Todo indica que el entierro de Spinete se hizo con nocturnidad. Comunicado que emitió RTVE no aclaraba nada sobre la polémica, ya que solo explica que son materiales contaminados no recuperables. El amianto, utilizado de forma masiva en la construcción hasta el año 2002, parece que ha sido el culpable de que muchos de los recuerdos de la historia de la televisión pública hayan desaparecido para siempre. Más noticias en MSN La caída a los infiernos de Demi Lovato, Fuente, Sububiz, La caída a los infiernos de Demi Lovato.